¿Qué hacer a nivel personal? Hemos dicho que vamos a hacer a nivel general, pero a nivel personal, ¿qué voy a hacer? Te lo voy a contar. Sigue el camino, transformate, cambia el mundo, panacea. Soy David Yatomantra de Panacea. Ahora, la primera cosa es, escoe ti mismo, ¿sí? Uno dice, ¿cómo egoísta? No, escoe ti mismo. En el futuro, cuando tú vas a estar más fuerte, vas a entender más cosas, entonces ya te puedes dedicar también a los demás. Pero, para ahora, tú eres como un arbolito que acabamos de sembrar. Pero yo tengo una cabra y la cabra se lo va a comer, o una vaca, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a proteger. En este momento, tú debes coger ti mismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás mal y todavía no he entendido cosas y puedes superar todas esas cosas y después dices, bueno, ahora sí que voy a también servir a los demás. Pero, para ahora, te sirve más ayuda. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta aquí es como una fase de emergencia. Tú vas a hacer estas cosas y con el tiempo puedes evitarla. Por ejemplo, yo muchas de estas cosas ya ni siquiera las hago porque no me sirve. Pero, me han servido, ¿sí? Ok, entonces, la primera cosa es que tú te eliges, te amas y te aceptas. ¿Tú te amas? Tal vez no. Tal vez no tiene la autoestima. Hace un tiempo vino a hablar conmigo una chica. Ahora, la chica es de Sudamérica. Y ella es, como mucha sudamericana, troza. Significa que gordita, ¿ok? No era, era una chica linda, pero gordita. Y ella está desesperada que ella quiera perder peso, se ha hecho una liposucción y toda esa cosa. Entonces, le digo, ¿pero tú te quieres? Me dice, pues, no. Y entonces, ¿por qué no empiezas a hacer amistad con tu propio cuerpo? Digo, vete a tu casa. Cuando estás completamente sola, porque debes estar sola, ni siquiera tu pareja, pues, sola, te desnuda y te mira en el espejo, un espejo así completo. Empieza a mirar tu cuerpo, empieza a hacer amistad con tu cuerpo. Porque tu cuerpo es tu vida. En el momento que tú lo odias, el cuerpo prácticamente está absorbiendo esta vibración negativa. Y tú no quieres esto. Entonces, te mira y te acepta. Si tú nacías como una modelo, que toda delgada, que son casi reales, porque, pues, ¿sí? Esa es tu naturaleza, es tu cuerpo. Acéptalo, ámalo, ámate, y empieza a vivir con él como una amistad, ¿sí? Entonces, cuando tú haces eso, empieza a sanar. ¿Por qué? Porque si tú no te aceptas, ¿cómo te espera que los demás te aceptan a ti? Si tú mismo no te aceptas, ¿sí? Piensa en esa cosa, ¿sí? Entonces, ahora, la otra cosa es que debes aprender a no depender de los demás para tu felicidad, ¿sí? Y te das el permiso de ser feliz a ti mismo. Dice, yo quiero, elijo, aprende esta palabra, elijo ser feliz, ¿ok? Del momento que yo elijo, ya estoy mandando un mensaje poderoso a mi mente, yo estoy eligiendo de hacer algo. No dice, quisiera, ¿sí? Si yo te digo, quisiera buscar este celular, quisiera, yo lo retiro a veces, dico, pongo una cosa en el piso, dico, prueba a subirla. Entonces, el chico va, ¿sí? Y la sube, dico, no, te he dicho, prueba a subirla. Entonces, no lo entiende, porque si tú pruebas significa que no lo puede hacer, ¿sí? Dice, súbila, tómala. En este caso, sí, la toma, pero prueba a hacerlo. Dice, prueba a cambiar. No vas a cambiar, no vas a cambiar, ¿sí? Entonces, tome la determinación que tú quieres hacer eso, ¿sí? Entonces, tú eliges de ser feliz. Ok, en el momento que tú eliges de ser feliz, entonces, puedes reflexionar, te puedes reír de ti mismo o de ti misma. Puedes gozarte de tu vida, porque eso es la parte más importante. Te empiezas a gozar de tu vida. Si tú no aprendes a gozártela, dígame tú cómo puedes vivir una vida armoniosa. Tú no puedes hacer eso, ¿va bien? Entonces, aprende a cuidar de tu cuerpo, ¿va bien? Ahora, la cosa es que si tú tienes problemas a nivel físico, mental, espiritual, lo empiezas a resolver uno a uno, como estamos diciendo antes. Y vas a hacer cosas más necesarias para ti, ¿va bien? Aún esto puede significar tiempo y energía. Dice, debo hacer esta cosa. Y el jardinaje. Dice, ah, no, pero yo puedo buscar a alguien que me lo hace. Si tienes tiempo y tienes la vida, hazlo tú mismo. En las cosas tuyas, hazlo tú mismo, porque también te mueves. Y esta es la cosa que estamos diciendo del cuerpo. El cuerpo en movimiento da ya un mensaje positivo a la mente. Y por eso hacemos ejercicio físico, pero también el ejercicio psicofísico del yoga, que lo hemos visto en los otros videos. Va bien. Prática espiritual, servicio a la humanidad. Ok. Cambia la manera de que me hablas tú mismo. Yo soy enfermo, yo me siento así, yo me siento asá, yo soy infeliz, yo siempre me paso la cosa mala a mí, toda la cosa. Todo está chateando todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que está chateando? Está chateando la mente subconsciente con la mente consciente. Y la mente subconsciente es esa vozita, esa ya, que ni siquiera la escuchas y tú no le pones atención. ¿Qué te está diciendo? No eres bueno bastante. No eres lo bastante bueno. Tú no sirves para nada. Mira, lo puede prueba, pero verás que va a fracasar. Y después, ¿qué va a pensar la gente de ti? Y cuando tú eres un fracasado, todo el mundo va a decir, esto tipo no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, si tú te estás hablando todo el tiempo así, ¿qué va a pasar? ¿Vas a lograr lo que quieres lograr? No, te está tirando para abajo tú mismo, bajo tu estima. Otra vez. Tú mira cómo todo está conectado con todas son emociones de la mente. No eres tú, tú eres el ser. Estas emociones de la mente que te están endeboleciendo y sacándote energía. Va bien. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es que yo hago, personalmente, eso sí lo hago, no es que necesariamente escriba un diario. Lo que yo escribo es, digo, bueno, pone que me siento un poquito triste por cualquier cosa o tengo una cosa de resolver, digo, pongo primera cosa arriba, es cómo voy a resolver esto, o por qué me siento incómodo, qué me está molestando, pues lo escribo. Y después, tú verás que la mente subconsciente o los niveles más sutil de la mente empiezan a responderte, tú empiezas a notar que tú dices, wow, esto es así, o la primera cosa que te viene a la mente. Dices, ah, pero a mí no me gusta escribir. Entonces, no debe leer nadie. Tú escribes lo que te da la gana a ti. Y tú verás cómo funciona. Ok, ser positivo, ¿sí? Eso, pues, todos los cursos de crecimiento personal dicen ser positivo. El punto es, ¿qué significa ser positivo? Significa saber quién eres. No solamente soy positivo. Si yo estoy quebrado, que perdí todo mi dinero porque me lo tumbaron con la bitcoin y con todas las cosas. Entonces, yo tengo un amigo, un muchacho que perdió 500 millones de pesos colombianos, como 170 mil dólares en tres segundos. ¿Sí? Lo tumbaron. Ok. Entonces, dice, viene a hablar conmigo y dice, no, ser positivo, el tipo casi que me puede matar. ¿Sí? Porque, como le digo, ser positivo cuando el tipo perdió todo lo que tenía. ¿Sí? Entonces, el ser positivo es empezar a ver las cosas de una manera diferente. Que es la realidad, ¿sí? Y que es la ilusión. ¿Qué es? ¿Por qué le pasó eso? Porque quiere ser codicioso, que quería hacer mucho dinero con mucha velocidad y lo tumba a alguien que... Y alguien vas a tumbar a quien lo tumbó a él, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el ser positivo es hacer, voltear la mente con una perspectiva diferente. Es como decir, yo voy, sé quién soy, sé por qué existo, o sea, dónde voy y cómo lo logro, cómo puedo lograr lo que quiero hacer. Y en ese caso, la cosa cambia. Práctica un hobby. Esa es una cosa muy sencilla. Bueno, por pasar el tiempo, por tener amigos, solamente el hecho que voy, alguien que dice, voy a bailar, ¿ok? Allá va a tener un parejo o una pareja con quien va a bailar, entonces ya es como pervencer esta soledad que puede tener. Es decir, búsquete una mascota, ¿ok? Eso solamente para llevarla afuera han probado, han probado en el ancianato de Japón, que no solamente le dan una mascota, le dan un pequeño robot que es una mascota. Y ya tú ves que estos viejitos empiezan a reaccionar, empiezan a estar mejor, empiezan... ¿Por qué? Porque se sienten solitos todo el tiempo. Entonces, aún tiene un robot, por Dios, ni siquiera un perrito de verdad, tú ves como ya se mejora la vida a esas personas. Aprovecha de la naturaleza. La naturaleza nos cuida mucho, nos alimenta. Entonces, sale de la naturaleza, se puede caminar descalzo, tírate en el pasto, hace algo, tómate el solecito. Aprovecha de todas esas cosas. Esa es una sencilla, pero tú verás cómo te van a ayudar. Ok, prepárate para la fecha problemática. Digamos que está llegando la Pascua o la Navidad, o la Navidad, entonces tú te sientes más solo, ¿ok? Que te sientes más, como dices, entonces todo el mundo está con su familia y yo estoy solo. Te puedo decir, porque a mí me pasa, y me ha pasado. Ahora ya menos. Pero cuando yo llegué a Colombia, hace muchos años, pues yo conocía a algunas personas que dices, ah, el Dada, qué lindo, ¿qué? Pero cuando, cuando estamos en el tiempo normal, cuando después llega la Navidad, 15 días se desaparecen todo. ¿Por qué? Porque están con su familia, deben comprar los regalos, porque deben hacer las cosas. Entonces yo me pasaba 15 días completamente solo sin nadie que me llamaba, que me buscaba y todo eso. Entonces, si yo tenía una mente deprimida, una mente débil, una mente que decía, ay, ¿por qué me pasa a mí? No, tú ya sabes que cuando quieras hacer un tipo de vida, ya debes enfrentar las cosas. Entonces yo decía, ay, qué bueno, tengo 15 días que nadie me va a molestar, porque todo el mundo está ocupado, y puedo leer, puedo preparar mis cosas, puedo meditar, puedo hacer mis ejercicios, me puedo cuidar más, porque ya estoy más libre, me están dando libertad. Lo veo completamente de una manera diferente, ¿sí? Y la otra cosa es, aprende a esperar, ¿ok? Ahora, no te esperas, esperar significa, ya, yo voy a librarme de una, o esto aquí es la fórmula mágica. La fórmula mágica está, pero sí entiendes. Ahora, puede ser que tú puedas entender todas esas cosas aquí, ¿cómo? Con la mente, intelectualmente, y dices, bueno, el Dada me está diciendo eso, intelectualmente, pero no con el corazón. Si la entiendes con el corazón, el cambio es instantáneo. Si no la entiendes solamente a nivel mental, el cambio es más lento, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente todavía la mente lo debe procesar, pero apréndelo con tu corazón, y particularmente la parte de la soledad sutil, ¿ok? Con sus dones, tú verás que el cambio es no solamente instantáneo, pero es permanente. Es una cosa segura, porque así como funciona, cuando tú te vas hacia arriba y vas a entender los conceptos más importantes, los chiquitos pierden importancia. ¿Por qué? Porque el infinito está ya en ti. Descúbrelo y verás. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo. Descúbrelo.